¿Cómo están? ¿Listos para este nuevo video? Vamos a seguir entreteniéndonos y vamos a seguir aprendiendo De verdad que hemos sacado nuestras mejores cosas con los videojuegos Y también con la parte creativa Y nosotros vamos a seguir con la parte de dibujo En nuestro video anterior de dibujo habíamos aprendido a hacer ojos ¿Te acordás? Los ojos del villano y también de la protagonista de las faulas anime o manga Como lo conocíamos algunos Como les dije en el video anterior yo no soy experto en esto Pero me gusta dibujar de vez en cuando lo intento Entonces ahí juntos como que vamos aprendiendo La vez pasada hicimos los ojos Ahora lo que vamos a tratar de hacer es ya el rostro completo La idea es que nos quede algo como esto Similar, esto fue una prueba rápida que hice para ya grabar bien este video Entonces la idea es que ustedes también ya puedan tener un rostro Donde puedan colocar los ojos que aprendimos en el video anterior Como la vez pasada lo que ocupamos es estar cómodos, relajados, con ganas de ponernos creativos Necesitamos hojas, lápiz, borrador por si acaso Y a mi siempre me gusta también tener un tajador a mano ¿Por qué un tajador? Porque a mi me gusta siempre hacer los trazos con la punta bien pero bien fina ¿Ok? Para que no quede dibujo con mucha momi Como les decía la vez pasada Me gusta que la línea sea muy suave a la hora de dibujar No marcar mucho Entonces con la punta fina creo que es mucho mejor ¿Estamos listos? Bueno entonces vamos a comenzar Prepárate Ok entonces vamos a acomodar la hoja en la posición en la que ustedes quieran realizar su dibujo En realidad esto no lo vamos a tomar mucho en consideración de momento Porque vamos a enfocarnos como les decía ahora en el rostro del personaje ¿Ok? Entonces no nos vamos a preocupar ahorita por la forma de las orejas No nos vamos a preocupar por el cabello y demás cosas Sino simplemente como tenemos que ubicar las medidas para que te quede todo en proporción Entonces lo primero que vamos a dibujar es un círculo A muchos nos cuesta dibujar círculos ¿Ok? Pero lo vamos a intentar No tiene que ser un círculo perfecto Porque lo único que va a hacer el círculo es darnos las medidas Para poder ya empezar a hacer el rostro de nuestro personaje ¿Ok? Entonces igual cuando tenemos el círculo ya listo Lo que vamos a hacer es dividirlo ¿Ok? Lo vamos a dividir primero por la mitad con una línea suavecita Apenas que se vea ¿Ok? Tenemos la línea a la mitad y la segunda línea la vamos a hacer exactamente también a la mitad ¿Ok? Cuando tenemos estas dos líneas la próxima que vamos a dibujar va a ser una línea casi al final De nuestro círculo Vamos a dejar un espacio ahí Hacemos esa línea más Y luego vamos a dibujar una línea pequeña en la parte de abajo de el círculo ¿Ok? Ahí está Esta línea es importante porque es la que nos va a indicar donde está el mentón La barbilla de nuestro dibujo Entonces si lo hacemos muy abajo la cara le va a quedar más larga Si la vemos obviamente más cerca la cara le va a quedar más corta Y ya con esto prácticamente estamos listos para dibujar las primeras características de nuestro personaje ¿Ok? Entonces la primera línea que vamos a sacar la vamos a sacar desde acá ¿Ok? La vamos a traer acá desde el círculo en la parte de afuera Y esto lo que nos va a dar es la dimensión del rostro Ahí ya vamos haciéndole el ancho al rostro ¿Ok? Entre línea a línea Entre línea y línea tenemos las primeras partes del rostro Aquí ya le vamos a meter la parte de la mandíbula por llamarlo de alguna forma Entonces agarramos la línea que les indiqué que iba a ser la base del mentón Y la agarramos como guía Y nos unimos ahí ¿Ok? No tiene que quedarles perfecto junto con las líneas Porque las líneas son solamente una indicación ¿Ok? Ahí lo tenemos Listo Ven que ya el rostro va teniendo como la primera parte Digamos de definición La parte de abajo Y para terminar la cabeza Vamos a hacer sobre el círculo principal que habíamos dibujado Un círculo, un semicírculo mejor dicho Un poquito más arriba Que nos va a terminar de dar la dimensión De toda la cabeza ¿Ok? Para que ya el rostro no quede como con mucho mentón Y con poca frente o poca cabeza Entonces lo que hacemos es Terminamos como un semicírculo Igual guiándonos desde esta línea ¿Ok? Hacia arriba Y les tendría que quedar algo como esto La idea es que no borremos todavía ¿Ok? Pero si ustedes van borrando Yo lo voy a hacer para que ustedes vayan viendo Si ustedes van borrando las líneas que tenemos en exceso Ya les tendría que ir quedando la forma de la cabeza No sé si ahí ya ustedes lo van Lo van viendo ¿Ok? Ahí lo tenemos Ahora vamos a ubicarle las orejas a nuestro personaje El asunto con las orejas es el siguiente ¿Ok? Tiene que ser en medio de estas dos líneas Pero obviamente para que no quede muy orejón Lo que vamos a hacer es que no toque ninguna de las dos líneas ¿Ok? Es en medio de ellas Pero sin tocar ninguna de las dos ¿Ok? Ahí tenemos una oreja por este lado ¿Ven? No tocó No tocó Y repetimos Igual con la otra oreja La idea de las líneas es que las líneas nos sirvan como referencia Para que todo quede lo más simétrico posible ¿Ves? Así nos garantizamos de que las orejas estén prácticamente en la misma dirección ¿Ok? Esa oreja me quedó más flaca Entonces ahí ustedes van acomodando Y listo Dijimos que no nos íbamos a centrar mucho en la parte de orejas Ni ojos Nosotros ya los aprendimos Pero para que no quede el dibujo como que muy simple Le vamos a dar unas líneas de las orejas ¿Ok? Entonces ustedes ahí le hacen las líneas Para que por lo menos el dibujo vaya teniendo un poco de forma Aunque no es en lo que nos íbamos a centrar ¿Ok? Entonces ahí le hacen como las partes típicas Que tienen una oreja ¿Ok? Acá igual Lo hacemos de la misma manera Unas rayitas ¿Ok? Ya ahí el personaje como que va agarrando forma ¿Verdad? Ya con las orejas y con el mentón ¿Ok? Ahora sí Las líneas para que nos sirven Esta línea de arriba Lo que nos va a servir Es para ubicar la línea de las cejas Entonces más o menos En esta línea Es donde debería ir La ceja Para darnos la ubicación de donde va El ojo ¿Ok? Ahí tenemos las cejas Y la idea es que Estas líneas de acá Nos sirvan para que los ojos Queden lo más centrados posibles ¿Ok? Para que no nos quede ni muy para acá Ni muy para allá Más que todo porque estamos haciendo el personaje de frente Entonces si lo estamos haciendo de frente La mirada claramente Tiene que quedar hacia adelante ¿Ok? Entonces por cualquier cosa Para que lo tomes en consideración Otra cosa Esta línea de aquí abajo Nos va a funcionar Para determinar un poco La dimensión de la nariz Más o menos Por donde debemos ubicar ¿Ok? Igual no vamos a dibujar hoy narices Pero la idea Es por lo menos Tener una ubicación Para más adelante Ya cuando vayamos aprendiendo mejor Tener las dimensiones más ubicadas Y acá Vamos a ubicar La boca De nuestro personaje ¿Ok? Ahí lo vamos a ir ubicando La vamos a ir ubicando Precisamente Entre la línea Que habíamos hecho Para el mentón Y la línea Donde ubicamos La nariz ¿Ok? Podemos ver Una raya Con un poquito de curva Si ustedes quieren que el personaje Quede como sonriendo ¿Ok? No muy grande No muy larga Y abajo Lo que le hacemos es Una línea Que nos va a determinar Como que este es el labio ¿Ven? Que es una línea Más chiquita De la que habíamos dibujado Anteriormente En la parte de arriba ¿Ok? Y ahí El personaje va teniendo Muchísima más forma Y si ya nos queremos Poner creativos Ya lo podemos empezar A rellenar Pero en teoría Esto es Lo base Para tener el rostro Vamos a hacer Que nuestro personaje Tenga un poco más de vida Porque si no Quedaría como muy raro Dejarlo así ¿Verdad? Pero ustedes pueden ir probando Ya con los ojos Que habíamos aprendido En el video anterior Y si no lo has visto Puedes buscarlo Aquí mismo En el canal de EXA Lo vas a encontrar Y si no Entonces Ya lo sabes Entonces lo puedes hacer De una forma Mucho más Más rápido ¿Ok? Y en teoría Deberían ir teniendo Ya algo Como esto Ven que ya Tiene más forma ¿Verdad? Un poquito más De la nariz No estoy muy convencido Pero bueno Ahí era un modelo De práctica Ya si ustedes Quieren ponerle pelo Igual ya pueden Empezarle a hacer Unos Unos trazos Puede ser Desde la primera línea Que habíamos dibujado Circular Desde ahí Más o menos Podemos empezar A bajar Nuestros mechones De pelo Igual ahí Lo podemos ir haciendo Suave Pueden no marcar Mucho Mucho El lápiz Y ahí lo van haciendo Ya a gusto De ustedes Le van completando Toda la forma Del pelo Hasta que quede Totalmente lista Bueno y más o menos Así es como Les debería estar quedando Yo me puse Un poquito creativo Y me puse Según yo Hacerle Unas orejas O algo así Aquí como una diadema De orejas O que se yo Y les he de confesar Que hice trampa Porque no me gustó Como me había quedado La nariz Entonces Creo que esta línea La hice muy abajo De haberla hecho Un poquito más arriba Porque esta es la línea Que me daba La dirección De la nariz Y de la boca Pero ahí hice trampa Y lo corrió un poquito Pero en realidad Estas líneas Como les decía Nos ayudan para las dimensiones Y ya ustedes Pueden ubicar El resto del rostro Y en teoría Debería quedarse Algo común Como esas Que acabamos de hacer Espero que les haya gustado Recuerden dejar comentarios A ver que Que les pareció el video Como les dije Y les digo siempre No soy experto Estamos aprendiendo juntos ¿Ok? Este Y espero ver dibujos De ustedes también Ahí me pueden contar A ver como les ha ido Espero que Les estén follando las pilas Y ahí nos seguimos viendo Recuerda suscribirte también Eso es súper importante Buena vida Estamos en contacto